Si bien George Wells podía viajar al pasado y al futuro en su novela de 1895, La Máquina del Tiempo, la realidad de retroceder en el tiempo sigue siendo una fantasía. ¿O no? Una nueva cámara puede hacer realidad ese sueño. Un par de empresarios holandeses han desarrollado la cámara Rotor, que registra lo que sucedió antes de que se active el botón de inicio, permitiendo que los usuarios capturen momentos importantes antes de que se pierdan para siempre. La cámara no está grabando en realidad todo el día, pero está constantemente almacenando video. Esto significa que recuerda todo lo que ve por poco tiempo. Tan pronto como veo algo que me gustaría grabar, presiono la cámara como lo hago ahora y crea un clip que comienza 10 segundos antes de presionarlo. La cámara graba los 10 segundos previos a su activación, así como 10 segundos después de haber sido presionada. El clip de 20 segundos se envía automáticamente al teléfono inteligente del usuario a través de Bluetooth. Uno de los principales desafíos de diseño fue hacer que fuera lo suficientemente eficiente energéticamente para guardar continuamente. La programamos para usar solo una pequeña cantidad de energía y la cámara dura 7 horas para que pueda usarla casi todo el día. El lente de la cámara tiene un campo de visión de 120 grados en comparación con hasta 60 grados en una cámara de teléfono inteligente estándar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América